¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda el doctor Raúl Tortolero, fundador del Ejército Cristero Internacional. Tenemos un invitado sumamente interesante, importante. Él es el abogado Eduardo Pacheco de la Alianza Ministerial Evangélica de Saltillo, la famosa AMES. Él es un protestante, hermano de nosotros los católicos en Cristo. No vamos a entrar en discusiones de ese tema hoy porque nos une nuestra fe, nuestra creencia en Dios, en Cristo. Y sobre todo un tema que queremos desarrollar, amigos, hermanos, que es muy importante, que es el combate, así lo voy a plantear, el combate a estas políticas públicas hechas a espaldas de la sociedad, a espaldas de los padres de familia, hechas sin consenso por parte de la Secretaría de Educación Pública. Más específicamente del señor que en su nombre lleva el pecado y la penitencia, Marx Arriaga, y su amiguito revolucionario bolivariano, seguidor de Chávez, como él mismo lo dice en un video, que ya está arriba aquí en nuestro canal, Sadi Loaiza Escalona. Entonces, ellos son los responsables de los libros de texto, de todos los libros de texto de toda la educación básica. Estamos hablando de nueve años, seis años de primaria y tres años de secundaria. Entonces, realmente que nuestra educación ha caído en muy malas manos y no nos vamos a quedar con los varas cruzados. Aquí el abogado Eduardo Pacheco y su gente ya hicieron una revisión exhaustiva, página por página, de todos los libros disponibles. Y hoy vamos a hablar sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, hermanos, de cómo están hipersexualizando a los niños desde primero de primaria, que les están proponiendo las relaciones sexuales con un hombre, con una mujer, con los dos, la cuestión transexual, transgénero, con un árbol, que te enamores de un árbol, de un perro, de una cosa, de un muerto, ya está abriendo la puerta para la pedofilia. Todo eso lo ven como algo normal, una cuestión natural que debe de poder explorarse, porque si no se coarta, como diría el señor hiperprogresista Arturo Saldívar, en su momento el número uno de la Suprema Corte, si no se coarta el libre desarrollo de la personalidad. O sea, este concepto les ha servido como, de verdad, como punta de lanza para una cantidad de errores y de deformaciones terribles. Le doy la bienvenida al abogado Eduardo Pacheco. Bienvenido. ¿Cómo estás? Mucho gusto de que estés por acá con nosotros. Bienvenido. Gracias, doctor Raúl. Igualmente, este gusto saludarte y a la gente que va a poder conocer esta información. Aquí se trata de informar. Tenemos muy claro que una comunidad, una sociedad que se informe correctamente, difícilmente, dice un amigo periodista por acá, difícilmente va a ser engañada. Y ese es el tema. Mira, en el asunto, verdad, de los libros de texto, vamos a poner en contexto un poquito. Se ha creado un, o sea, se ha echado a andar, se quiere echar a andar, un nuevo modelo de sistema educativo en la nación, impulsado por el presidente de la república y, pues, su ideología partidista, morena, hay que decirlo, son quienes gobiernan. No es algo denostativo, es una realidad. Y, pues, quieren implementar un nuevo modelo educativo y le llaman la nueva escuela mexicana. Como padres de familia, doctor, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de estar cuidando cuáles son los conceptos que se propone enseñarle a nuestros hijos. Porque estamos hablando, hablando del sector de primaria, niños de seis años hasta los doce, trece, para empezar a hablar del sector de primaria, que fue el primer sector que nosotros nos dimos a la tarea de revisar. La labor es muy sencilla. Vamos a revisar los contenidos. También hay que decirlo que la Secretaría de Educación Pública ha sido muy hermética en no abrir oficialmente los contenidos, pero como ya tuvieron que compartirlo con los maestros, porque, pues, se va a echar a andar el nuevo ciclo escolar, de ahí, pues, lo que algunos dicen, hay filtraciones. Uno no hay filtraciones, simplemente que se compartieron con los mismos profesores y algunos muy preocupados con los contenidos no los empezaron a compartir. Entonces, tenemos que decir que tuvimos que buscar diferentes maneras para tener acceso a las versiones digitales. Entonces, nosotros ya tuvimos acceso a descargar todos los libros para primero y sexto año. Encontramos muchas cosas y se puede hablar desde las deficiencias en el procedimiento, que es lo que trae la Unión Nacional de Padres y Familia, que no se cumplieron los procedimientos, que la ley establece para que se puedan modificar los contenidos educativos. Esa es una bandera, es una batalla que ellos, legal, que ahí traen. También, un juez de distrito otorgó un amparo, obligó, ordenó a las autoridades federales a que proporcionaran la carpeta que contenía la ruta procedimental que se supone se debió haber agotado para llegar a estas modificaciones. Como no las entregaron, el juez de distrito concedió el amparo. Pero esa es una lucha legal que se trae ahí y que esperemos que, pues, siga caminando. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es, vamos a revisar el contenido. Y nos dimos a la tarea de revisar cada uno de estos libros y encontramos algunas características que le quisiera compartir, le quisiera resumir. Por favor. Y también le voy a decir que ya, ahorita estamos por terminar un video, un video explícito con las imágenes, página, libro, el grado, la página, el libro, para que usted como papá y mamá de familia diga, bueno, pues mi hijo está en tercer año. A ver, voy a buscar los contenidos de tercer año. Y se va a quedar sorprendido. ¿Cuáles son las cosas más agresivas? Las cinco o diez cosas. Están totalmente, no nada más sexualizados. Sobre todo en lo sexual, este, estimado. No nada más, Raúl, no más sexualizados o altamente sexualizados con conceptos que no corresponden a la madurez que tienen los niños. Son niños de seis años, todavía no alcanzan a comprender la naturaleza de los temas que se le están enseñando y los están adoctrinando. Pero le voy a dar, por ejemplo, algunos apuntes que pudimos nosotros recabar. En todos los libros, todos de primero a sexto, se incluyen temas como no discriminar a las personas por razones de sus preferencias sexuales. Es decir, que niños de seis años que apenas comienzan su edad de aprender ya son introducidos a temas que tienen que ver con las preferencias sexuales. No corresponde a su edad. Se incorporan la enseñanza de que el concepto de familia tradicional de papá y mamá como si fuera algo ya de la antigüedad, como algo obsoleto, como algo derogado, pero que ahora lo nuevo, lo moderno, la moda, lo más novedoso es tener familias con papás del mismo sexo. Y ponen las imágenes muy felices de dos hombres, dos varones, que se supone son parejas, son esposos, con un niño muy sonriente, muy feliz, muy bonito, haciendo la sigla y el significado con sus manitas de corazón. Están adoptando a los niños, diciéndoles que ese modelo es mejor que el que tienen, porque a lo mejor su papá, su mamá se pelean, tienen discusiones, tienen problemas de economía, no sé, pero les dicen, este es el modelo a seguir. Se incorpora ese tema, ese tipo de conceptos. La promoción, la propaganda, vamos a decirlo muy claro, es la propaganda a un modelo homosexual de integración social. No le voy a llamar familia, no le voy a llamar familia a eso, yo no le voy a llamar familia, porque la unión de dos homosexuales, dos hombres o dos mujeres, pues realmente no es un matrimonio. Matrimonio es una palabra que tiene connotaciones religiosas, bíblicas, y en la Biblia, pues no se maneja que dos hombres cohabiten y mucho menos que tengan hijos adoptados o de alguno de ellos, de alguna expareja. Entonces aquí le están. En el dirección, hermano, fíjate, algo muy interesante. Abo a parir por partes, estimado, abo a parir por partes, dejar esta idea en claro. Hay una promoción, modelo homosexual de familia, entre comillas, con hijos. Y al poner la cara sonriente y las manitas en forma así de corazón, eso es propaganda, eso es propaganda, es publicidad. Ok, ahí vamos con ese punto. Ahora sí. No, no, además de esos elementos que es una determinación de una práctica sistematizada, planeada, planificada, estratégicamente para manipular la mente del niño, haciéndole creer que ese modelo que se está presentando es mejor que el que tiene. Y además que eso es de primer mundo. Además de eso que es como si fuera algo que pertenece, que corresponde a la gente instruida. O sea, le están endulzando el concepto al niño porque saben que el niño es una presa fácil. O sea, la familia tradicional, la familia natural que defendemos ustedes y nosotros es algo cavernícola, algo que se quedó en el pasado. Progrado, aberrante y hasta nocivo para la sociedad. O sea, porque el hecho de decir que en el principio de la creación varón y hembra los creó, a ellos les irrita, les molesta. Mira, hemos tenido esta batalla en las redes sociales. Personas de la comunidad homosexual de diferentes naciones, porque los convocaron a diferentes estados y países, criticando. Pero sabes que hay una permanente. No tienen argumentos. Lo único que hacen imágenes grotescas, vulgares. Bueno, las borramos inmediatamente. Aquellos pensamientos, criterios que tienen algo de, digamos, sustento, las dejamos, porque se trata que en una democracia todos podamos opinar. Entonces, es un adoctrinamiento sistematizado en un modelo que va en contra de la ciencia. Mira, el modelo, digo, el significado en derecho romano de matrimonio se estableció para proteger la matriz de la mujer y la prole. Era reglamentar las cuestiones relativas a los derechos y obligaciones entre padres e hijos. Dos varones no tienen matriz. Ninguno tiene matriz. No puede hablar de matrimonio. Podrán hablar de otra cosa, pero no de matrimonio. Pero quieren desvirtuar. El propósito de esta ideología, de esta propaganda doctrinaria es destruir la identidad de las familias y por consecuencia del ser humano. Entonces, nos encontramos, por ejemplo... Y ahí, perdón, perdón, hay que acotar, estimado abogado, hay que acotar una cosa que viene mucho al caso, pero no me quiero extender mucho en ese punto, que con esto la CEP, Marcia Arriaga y Sadilo Aysa, entre otros, están haciendo de tontos útiles, así lo voy a decir bien claro, tontos útiles de la Agenda 2030 del progre globalismo que tanto hemos criticado en mis libros, en conferencias, en muchos programas en vivo, porque estas élites progre globalistas quieren una sociedad controlada con teorías, con conceptos malthusianos. Es decir, proponen todas estas agendas, el aborto, las familias homosexuales o las parejas homosexuales sin hijos proponen que nadie tenga ya hijos, que mejor adopten un perro, porque se hace un daño al mundo, se destruye, se erosiona, el ser humano es como un virus que hay que exterminar, etcétera, etcétera. Todo esto es una agenda de control del crecimiento poblacional, un control antinatalidad. ¿Para qué? Para que se pueda reducir la población, que actualmente es de 7 mil, 8 mil millones de seres humanos, a sólo 2 mil millones. Esto, por supuesto, con el fin, ellos que son los dueños del dinero, del Big Money, Big Pharma, del Big Tech, del Big Food, que son los dueños de las grandes, grandes, grandes empresas, los grandes consorcios, quieren menos población porque con esto evitan conflictos. Si hay mucha población, surgen, automáticamente surgen conflictos sociales, violentos por el agua, por la alimentación, por la salud, por cualquier cosa. Entonces, disminuyendo la población, ellos garantizan, pues, disminuir también los problemas que tengan que atender. Sale mejor, fíjate, sale mejor promover desde la ONU y promover desde las películas, desde Netflix, desde cualquier plataforma, desde Disney, promover desde todos estos lobbies del supremacismo LGBT y del supremacismo abortero feminista. Sale más barato promover sociedades homosexualizadas, progresistas, que estar gastando dinero en apagar revoluciones armadas, conflictos sociales armados en todo el mundo. Entonces, de esa manera, ellos garantizan la perpetuidad de seguir siendo los dueños del dinero en todo el mundo. Es un plan con maña muy claro que ya hemos esclarecido y del que ya hemos hablado muchísimo y que se está aplicando en México ahora de esta manera a través de estos sujetos chavistas bolivarianos. Y quiero decir también, perdón que te interrumpa, pero esto tiene una connotación totalmente maoísta. Acabo de escribir un artículo para el Pan and Post de Miami, les aconsejo que lo lean, les recomiendo, les sugiero, en donde hablo justamente de este carácter progre, de progresista maoísta, porque quieren estos señores hacer tabula rasa, abogado, quieren regresar a cero. O sea, quieren empezar todo lo anterior, toda la cultura cristiana, las tradiciones, todo eso está mal. Ellos quieren reinventar las cosas y esto es una adaptación a los conceptos maltusianos, que son simplemente un instrumento del control de la población a través de este tipo de sociedades. Ahora sí, habiendo hecho este paréntesis, continúa, por favor, estimado abogado, perdón la interrupción, pero había que acotar eso. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero quisiera también adicionar para la gente que nos va a escuchar. Mire, este tema, este tema no es un asunto aislado, no es un grupo que sale ahí a la gente, de personas que salen a las calles, semidesnudos, con acciones vulgares, promoviendo la promiscuidad. Ellos son la apariencia física de un movimiento, pero esto es un asunto mundial. No son los colectivos los que están promoviendo esto, son los grandes intereses mundiales que también operan en cada nación. Ahora, desde el punto de vista de la fe, usted lo puede ver ahí en el libro de Génesis, en el principio de la creación, varón y hembra los creó y les bendijo, les dijo multiplíquense y sojuzguen la tierra. El mandato de Dios, el deseo de Dios es que el ser humano se reproduzca. El enemigo, el adversario, están las escrituras de Dios, Lucifer, Satanás, está buscando cómo ir en contra de todo esto y cómo destruir la identidad del ser humano. ¿Cuáles serían las estrategias más asertivas para que la población no solamente no se multiplique, sino se extinga? Ah, pues buscar todo aquello que permita que no haya nuevos nacimientos y ahí entramos el aborto. El aborto como un derecho de las mujeres, pero el propósito es que no nazcan más niños. Totalmente de acuerdo. Desde el vientre de su madre. Vamos a hacer un programa después, abogado, para que hablemos de la conexión. Ahí te va otro, la conexión, exactamente hablamos de la conexión, el tema de las drogas, una persona que está en el tema de drogas difícilmente se va a meter en el tema de la progresión, pero volvamos al tema. Entonces, es una estrategia planificada que viene con connotaciones que pudiéramos, que pudiéramos, digamos, me interrumpí un momento para hacer ese paréntesis, pero estábamos hablando de que hay una promoción, una publicidad de dos homosexuales hombres con un niño haciendo el... ¿Qué más encontramos? En los libros de texto, te voy a dar tres puntos y el último va a ser el más importante. En todos los contenidos se habla de qué es la comunidad LGBT, cuáles son las banderas que se representan, es decir, a los niños les están enseñando que dentro del mismo movimiento homosexual hay diferentes grupos, diferentes banderas, transexuales, bisexuales, agéneros, sin género, no binarios, están llenando y saturando al niño de conceptos para que al final pierda su identidad o sienta que y le dicen tú puedes sentirte identificado con una durante un tiempo y luego cambias a la otra y luego te regresas, están atentando contra la integridad del niño y de su identidad. Ejercicios en donde este yo creo que va a ser el punto donde muchos papás les va a caer el entendimiento y se va a caer la tela del engaño. Mire, al final viene o parte de estos ejercicios dice la organización de la feria de las identidades sexuales. ¿Qué significa esto? Los niños van a hacer una actividad escolar donde el director va a determinar un día, una hora, un lugar en donde con tiempo se lanza una convocatoria, se prepara, ¿se acuerda que antes había la feria del conocimiento y presentábamos ahí nuestros experimentos, venían los papás? Bueno, eso bórrelo de la educación de sus hijos, ellos van a experimentar la feria de las identidades sexuales y van a exponer como en un bufé todo lo que está disponible en la sexualidad y obvio, ojo, si hablamos de preferencias, puede haber preferencias, si usted acepta que toda persona tiene la posibilidad de tener todo tipo de preferencias o sus hijos, ellos van a tener que poder elegir entre ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transgénero y aceptar todas las preferencias porque si nos vamos en esa idea engañosa, bueno, si un adulto puede decir de 60 años, bueno, a mi preferencia son los niños de 8, imagínate, va a tener que aceptar que es una preferencia y nosotros estamos completamente convencidos que son fallas, son enfermedades mentales, son desviaciones y son perversidades de la mente de la persona, no estamos jugando a la persona, estamos juzgando si la conducta que desarrolla la persona es una buena conducta o no, entonces, se hace esta feria, se hace una fiesta, se hace una kermés, presentan todas. Eso viene en qué año, abogado, en el libro de qué año. Bueno, empiezan a prepararlo desde primer año y en quinto y sexto año, ya viene la culminación de la feria de la identidad sexual, pero ojo, todos los niños de primero, segundo, tercero y cuarto asisten a la feria, es decir, es un ejercicio que está ejecutado por los de quinto y sexto, pero donde se invita que las propias familias vengan y los alumnos, es decir, una promoción aberrante, desvergonzada, totalmente sin ningún límite de la promoción de la perversidad sexual y luego, a consecuencia de esta feria, el último punto es que van a elegir un lugar en la escuela donde se va a pintar la bandera de la comunidad homosexual para establecer que en esa escuela está libre de discriminación. Mire, la ideología de género se la pinto así, es como aquel caballo de Troya, en la historia se acuerda que había un caballo de Troya muy hermoso que se presenta como símbolo de rendición ante los troyanos, abren las puertas porque eran impenetrables, entra el caballo, celebra a la gente como si fuera un gran triunfo y en la madrugada salen los soldados que venían escondidos, matan a los sentinelas, abren las puertas, viene el ejército contrario y destruye a los troyanos, un pueblo que se había fortalecido. Bueno, los derechos humanos, aunque tienen cosas buenas, algunos conceptos, es el caballo de Troya de este siglo. Utilizaron la figura de los derechos humanos para introducir todos estos conceptos perversos que buscan destruir la identidad del ser humano y sobre todo atacar a la familia. ¿Qué más viene, abogado? Los colectivos homosexuales saben, y lo han dicho en sus conclusiones, que el enemigo a vencer son dos, la familia y la iglesia cristiana. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos. Entonces, al final concluimos con esto, el poderle decir a los papás, mire. Abogado, perdón, abogado. ¿Qué otros ejemplos encontramos? viene por ejemplo el tema de poner dos siluetas. Viene una figura ahí con dos siluetas de niño para que cada uno diga en dónde se identifica. Pero aunque vienen las diferentes maneras de autopercibirse, las figuras son exactamente iguales. Usted y yo sabemos, porque fuimos a la escuela, fuimos a la biología, que aunque fueran siluetas, nos presentaban las diferencias biológicas que existen entre un niño, un hombre, y una niña, una mujer. Y nos daban a estudiar el desarrollo de los órganos sexuales, no desde el punto de vista de la práctica de la preferencia, sino cómo es la reproducción del ser humano, que eso es científico. Bueno, todos estos conceptos van encauzados, van canalizados para que el niño se le cierre su límite a poder elegir entre las ofertas que este sistema les está dando. Los están ideologizando en una forma de vida donde no hay diferencias sexuales y donde una persona o un niño puede ser lo que él quiera. Fíjese, los grandes movimientos trágicos de la humanidad, el nazismo, ¿se acuerda? ¿Cómo hacían los nazis para poder adoctrinar en esta forma de vida que ellos eran la raza perfecta? Los adoctrinaban desde niños. Había uno de estos hombres que decía, dame al niño, Hitler, dame al niño los primeros ocho años de su vida y será mío el resto de su vida. ¿Qué están haciendo estos conceptos de perversidad? Yendo a los niños. El Señor Jesucristo dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan porque los tales es el reino de los cielos. Bueno, estos colectivos saben que ese principio es verdadero. Por eso están adoctrinando a nuestros niños. No nos damos cuenta, creemos que lo estamos mandando a un buen sistema educativo y desde adentro papá y mamá les van a introducir conceptos de rebelión. Fíjense, un tema bien interesante. Le dicen un estereotipo y les explica que un estereotipo son todos aquellos conocimientos que la familia, que el papá y la mamá les impuso por obligación a los niños para obligarlos a ser hombre o mujer, pero que ellos no están obligados a obedecer esos estereotipos. Están rompiendo el principio de la obediencia de la autoridad que tenemos los papás. Están promoviendo la desobediencia entre la subversión entre los niños. Entonces, aquí el tema fundamental es que papá y mamá tenemos que estar atentos. Estamos por dar a conocer, se lo vamos a llegar, el video que contiene exactamente las imágenes y los temas para que usted los pueda consultar directamente ahí con los libros. Perfecto, pues no sé si habrá algo más que añadir respecto de lo que contienen los libros, abogado, algo que quieras mencionar que se nos esté pasando, aunque no tenga que ver directamente con la ideología de género, con la sexualización, etcétera. Hay algo más. Claro, hay muchos temas, te platico uno más. Sí, adelante. Mira, están desvirtuando hasta la naturaleza de la comunicación. Las palabras tienen un significado, uno quiere consultar el significado de una palabra, pues va a la enciclopedia, lo busca y puede conocer qué significa. ¿Se acuerda que empezaron con aquella moda de que ya no se dice todos ni todas, sino ahora se decía todes, sustituyeron la A y la E y la O por la letra E? Bueno, los libros de texto ahora ya ni siquiera traen la E, traen la letra X. Digamos, para decir el concepto de la palabra todos, ahora se dice todux, T-O-D-X-S, todux. Usted lo consulta la palabra todux en la enciclopedia, en la Real Academia Española y no aparece ningún significado. Están queriendo deconstruir, destruir todo lo que existe para armar una nueva, un nuevo modelo. Si habláramos en tiempos bíblicos, están construyendo una torre de Babel. Torre de Babel significa la torre de confusión. Están generando la confusión. Una persona que no sabe de su identidad fácilmente puede ser engañada y le van a presentar multitud de opciones. Me decía una persona, es como ir a un buffet de muchas opciones. Le dije, no, ni siquiera eso. ¿Por qué? Le dije, porque en un buffet, bueno, pues hay alternativas. Quiero comer esto, quiero comer lo otro. No, aquí es, si hablamos de alimentos, entiéndelos, imagínatelo como una capirotada donde viene de todo ahí inmerso para que la gente se coma ese alimento y al final pierda su identidad. El propósito de los que somos creyentes, católicos, cristianos, es que sabemos que tenemos una identidad de ser creación de Dios y que podemos ser llamados hijos de Dios con un propósito y un destino final. Las tinieblas, los adversarios del Señor buscan destruir la naturaleza del ser humano y ahorita hay mucha irritación de los colectivos porque, ¿sabes qué? Les tronó la granada en la mano. Ellos pensaban que iban a ir felizmente a presentar los libros y que nadie íbamos a decir nada. Pues decepción, ¿verdad? porque siempre vamos a existir todavía, gracias a Dios, mucha gente que amamos la familia, amamos los valores tradicionales. Abogado, una pregunta. Y no vamos a dar marcha atrás en nuestra lucha por defender a nuestros niños. Abogado, una pregunta. Además de este análisis tan acucioso que te agradezco que estás compartiendo con nosotros, como abogado que eres litigante, ¿no también puedes interponer un amparo para que estos libros no se distribuyan independientemente de que nuestro amigo Israel Sánchez, el líder nacional de la Unión Nacional de Paredes de Familia con quien ya platicamos, ya interpuso uno desde mayo, pero yo creo que hace falta reforzar y que tengamos unidad. tú que eres abogado que eres muy bueno para litigar y todo, ¿no has pensado en esta opción legal también? Tenemos dos rutas, fíjate, qué buen punto tocaste. Aquí en Saltillo, en Coahuila, estamos avanzando en dos rutas. La primera, ahorita estamos dándole bastante difusión a que la gente conozca los contenidos para que sepan de qué se trata, dimensionemos el asunto. Número dos, ya estamos alertando, ya estamos anunciando que próximamente en uno o dos días vamos a enviarles un formato. Es muy importante también que la gente conozca esto. La Ley General de Educación, que es la que se aplica en todo el país, establece en varios de los artículos el derecho que tenemos los padres de familia a través de las asociaciones de padres de familia en cada escuela y a nivel estatal y a nivel nacional de participar y opinar en la elaboración de los contenidos. Entonces, cada papá le estamos elaborando un formatito general. Cada papá lo recibe, lo va a descargar ahí en su municipio, en su escuela y va a definir y va a decir, por ejemplo, en este caso, los papás que abajo firmamos del quinto año de la escuela fulana de tal, turno o tal, manifestamos que no aprobamos que se les enseñen a nuestros hijos conceptos de ideología de género, contenidos en tales páginas, en uso del derecho que nos reconoce la Constitución porque somos titulares de la patria potestad de nuestros hijos y no aprobamos que se les enseñen conceptos que van en contra de la ciencia. Más o menos ese es el formato. Entonces, el papá lo descarga y ahora sí, cada papá reúne a los padres de familia de los compañeros de su salón, lo llenan, lo presentan, se los reciben y nos mandan una foto de la CUSE para poder ir llevando una estadística de cuántos padres de familia estamos tomando esta decisión y entender y saber que tenemos el derecho que a nuestros hijos no se les imponga un conocimiento que nosotros no hemos aprobado. inclusive a nivel nacional ese es motivo del amparo que no se tomó en cuenta a la Unión Nacional de Padres de Familia para opinar y a los padres en general padres de familia en general no nada más a la Unión Nacional Esa es una ruta y la siguiente ruta que todavía no sería el tiempo porque todavía formalmente no se han dado a conocer los libros oficialmente es la ruta del amparo ahí sería ya inclusive ver la posibilidad de promover algunos amparos individuales algunos amparos colectivos y sobre todo también lo tengo que decir el riesgo más importante es en la escuela pública porque en las escuelas privadas afortunadamente casi todos llevan paralelamente un sistema de libros adicionales entonces y la mayoría pues tienen principios de fe tienen principios correctos científicos yo entiendo que en este tipo de instituciones es más fácil que los papás digan sabes qué pues no queremos esta impartición de estos temas pero en la escuela pública es donde hay mucho riesgo porque hay maestros que están muy afines a esa ideología socialista comunista que ya en todos lados ha probado que es un fracaso pero son rojillos son socialistas entonces ese es el peligro que nosotros vemos y ahí es donde los papás se tienen que parar con valentía con autoridad con determinación en forma respetuosa porque el llamado es a manifestarse en la forma escrita en la forma pacífica pero contundente y generar la opinión tienen que hacer reuniones con los maestros con los directivos para que les puedan decir no estamos de acuerdo con esto afortunadamente también tengo que decirlo hay directores y hay maestros que no están de acuerdo con este modelo entonces vamos a hacer una sinergia importante para que los niños sean cuidados recordemos aquel eslogan a mis hijos los educo yo con mis hijos no te metas y es parte de lo que tenemos que hacer y la responsabilidad que tenemos como padres de familia abogado muchísimas gracias por todo lo que están haciendo es importante no solamente para Saltillo para Coahuila sino para todo el país gracias por tu tiempo gracias por compartir nuestros conceptos tu análisis y hay que recordar que en México cada día estamos peor en la educación porque tenemos como país occidental una herencia de la ilustración una herencia de la modernidad una herencia de la revolución francesa que intentaron eliminar a Dios de la cultura de la vida pública de la vida política que no estemos orientados por nuestros valores religiosos en México somos 88% de cristianos sumando católicos y protestantes que debemos caminar unidos en todas estas batallas pero además tenemos en México la herencia maldita del juarismo el anticlericalismo el anticatolicismo y el liberalismo y además tenemos también la herencia maldita del callismo del callismo y ahora se suma el supremacismo progresista en manos de estos señores chavistas bolivarianos diría yo progre bolivarianos o progre maoístas porque también la herencia de la influencia maoísta de querer todo regresarlo a cero reinterpretar la historia donde todo lo anterior a la famosa 4T es negativo el famoso periodo neoliberal es prácticamente lo peor es algo satánico o sea hay que ver las características que este señor Marx Arriaga quería combatir de la llamada vieja educación y lo ha hecho ahora en los en los libros nuevos estaba combatiendo por ejemplo la meritocracia y eso es absurdo porque entonces conforme a que la gente debe de ganarse sus privilegios debe de avanzar pues si no es a través de su esfuerzo no sé qué es lo que van a premiar luego en todas las portadas de abogado ya para despedirnos no quiero hablar bien pero dicho sea de paso también decía Marx Arriaga que iba a combatir por ejemplo el racismo pero en todas las portadas tú sabrás mejor que yo pero en todas las portadas que yo he visto los únicos niños que aparecen son niños morenos no pone un solo niño negro también es nuestra raíz no pone un solo niño blanco ya no se diga un pelirrojo no veo que pongan niños que tengan lentes no ponen niños gorditos y hay que recordar que México es el país con mayor índice en el mundo de obesidad infantil y este problema no se ve reflejado en sus portadas de fantasía que además son así como pone un pueblito así muy rústico como una vida muy idílica no es como una especie de supremacismo de la piel morena por encima de la verdadera diversidad de la auténtica diversidad o sea estar negando negando desde la portada estos valores y bueno con esto me quiero despedir abogado quedamos pendientes para nuevas pláticas abogado muchas gracias y muchas gracias por el espacio también nomás recordarle a toda la persona que nos escucha tenemos la libertad de opinar constitucionalmente hablando tenemos la libertad de creencias de fe y de expresar usted no tiene ninguna limitación para expresar su fe que es la verdad absoluta en un mundo colmado de mentiras que Dios les bendiga y gusto saludarles gracias abogado amigos hay que decir que la CEP a través de estos personajes están imponiendo una falsa educación que realmente es un adoctrinamiento una hiper ideologización y que están siendo los tontos útiles del progre globalismo de la agenda 2030 donde ya no se trata de construir familias de poner a Dios al centro de la sociedad a la familia al centro de la sociedad y defender el bien común sino se trata simplemente de disminuir la población de promover ciertos antivalores de destruir nuestros valores de la cristiandad por eso hay que decir como ayer ayer y hoy y siempre que viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe muchas gracias hermanos que les bendiga gracias hermano gracias gracias hasta luego suscríbanse al canal muchas gracias para que continuemos con esta lucha gracias bendiciones y que viva Cristo Rey aplausos gracias 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 gracias